La pregunta que me hicieron tiene que ver con Midrashim, no sé por qué esta pregunta, quizás porque es un jocodismo inteligente. Entonces, ¿qué pasa con Midrashim, por ejemplo? Que a veces el Midrash habla de cosas que no parecen ser históricas o reales, como Ogbenes Habayán, que era un gigante, o como, digamos, las piedras de Yaacov que se movieron. Ok, todas esas cosas. Entonces, le voy a dar un ejemplo nada más. Un caso, es decir. En esto hay una división, hubo una división muy grande entre Harambam y otros jajamim de la Edad Media. Y de manera que los jajamim sefaradim siguieron como Harambam, explicando que los Midrashim tienen un exterior y un interior. Tienen una presentación exterior, pero también tienen un mensaje interior. Y el mensaje interior es el que vale. Entonces, les voy a dar un ejemplo que creo que es adecuado para los que hablan en castellano y especialmente en Argentina, porque hay una expresión que creo que solo existe en español y puede ser que solamente en Argentina. A ver si... Ténganme paciencia un minuto. Les voy a dar un Midrash. El Midrash habla sobre Yonatan Ben Uzziel. Dice que Yonatan Ben Uzziel, cuando estaba estudiando Torah, pasaba un pájaro por encima, lo fulminaba. ¿Qué significa eso? Que está estudiando Torah y pasa un pájaro por encima y lo fulminaba. Yo escuché una vez que no es que, digamos, cuando uno estudia Torah salen rayos X o rayos nucleares y destruyen la creación de Boreolam. Dicen que, en realidad, cuando uno estudia, cuando uno dice tefilá, lo más normal, lamentablemente, es que vengan pensamientos por acá, o por aquí, o por todos lados, y lo distraigan a uno. Y muchas veces, la mayoría de nosotros, cuando viene un pensamiento que entra por aquí o por acá, ¡boom! Nos distraemos, dejamos de pensar en la mirada, dejamos de pensar en la Torah, y nos distraemos totalmente de eso. Y no podemos anular ese pensamiento que viene de afuera. Sin embargo, Yonatan Ben Uzziel tenía esa capacidad de que, si tenía un pensamiento que lo distraía por aquí o por acá, cualquier pajarito que volaba por su cabeza, esa es la expresión en castellano, no sé si en este tiempo se dice, pero en mi tiempo se decía, ¿quiénes pajaritos en la cabeza? Él tenía la capacidad de, ¡boom! Eliminarlos, tenía ese koach, ese poder, de que si estaba estudiando Torah, él podía, como se dice, poner en un costado todos los demás pensamientos y concentrarse. Y dicen que por, cuando estudiaba Torah, Hilel Azaquén, los pajaritos no volaban por su cabeza. Es decir, Yonatan Ben Uzziel podía sacarlos por la cabeza de Hilel, no pasaban otros pensamientos. Es un ejemplo nada más para decirles cómo Jajamim, muchas veces, o la mayoría de las veces, encontraban, lo encontraron. Y así dice Ramjal, si ustedes ven el famoso libro En Yaacov, en la Dama de En Yaacov, uno tras otro los Jajamim, explica lo mismo los Jehonim, explicaron lo mismo. El que más explicó fue Rabbenu, Abraham Ben Arrambam, que sistematizó todos los Midrashim, de forma de poder entenderlos de una manera inteligente. Deiner, el Ramjal, que es el que hizo el Mesirat Yisharim, y de el Hashem, él explica la Dama de En Yaacov, explica allí de una forma muy, muy bonita, cómo los Midrashim tienen un exterior y un interior, y él dice, como mucha Anabah, dice, pero no siempre conocemos el interior del Midrash. ¿Qué nos quiere decir este Midrash? En el caso que recién les dije, es muy fácil, pero hay otros casos que quizás sea más difícil. Pero están ahí, Petujim, Leipares, que están abiertos para ser entendidos, ¿verdad? Y si quieren, fíjense en Arrambam, en Pérez Helek, Arrambam tiene todo un madamar muy importante sobre los Midrashim.